Desde el Comando General de la Armada Bolivariana, ubicado en San Bernardino, Distrito Capital, se llevó a cabo la Eucaristía para celebrar los 107 años de la coronación canónica de la Virgen del Valle, patrona de los hombres y mujeres de mar. La ceremonia religiosa fue ofrecida por el capellán de la Infantería de Marina Bolivariana, capitán de navío Emilio Galán, en compañía del párroco de la Iglesia del Coromoto, Juan Pablo Flores, quienes junto a la Gran Familia Naval agradecieron a Dios y a la Santísima Virgen del Valle por guiar cada día el timón de la Armada Bolivariana a Puerto Seguro. La misa estuvo acompañada por el coro de la Superintendencia de Banco, quien entonaron cantos religiosos y música tradicional venezolana. Durante la ceremonia se realizó las correspondientes ofrendas al Dios Todopoderoso para que siga derramando sus bendiciones sobre la tripulación naval. En las cámaras, Agento Segundio, Junior Vázquez, y quien reportó para ustedes, Teniente de Fragata, Yesenia González, Prensa Armada.